Necesito frutas y verduras. ¡Corre, corre, corre! Algo muy importante en mi vida. No, todo está bien feo. ¿A que no muerdas uno de eso? Estamos pasando por muchos pasillos de lo prohibido. ¡Ay, papitas! ¡75 pesos! ¡Hola! ¡Hola, amigas! Tengo varias cosas que contarles. Han pasado varias cosas. Es que primero, háganse cuenta que fui al dermatólogo. Por primera vez fui al dermatólogo que ya era necesario. Lo sentía realmente necesario. Entonces, no sé si me noté como diferente la cara, pero les voy a contar. O sea, como que no tenía muchas ganas de grabar, pero dije, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque no puedo usar maquillaje. O sea, solo me dejó los ojos y la boca. Pero, siento que me veo decente, siento que me veo bien. Porque me dio un bloqueador con color. Entonces, como que eso ayudó a tapar como los granitos que me salieron. Como que, no sé, como que pasaron varias cosas. A ver, déjenme siento para contarles. Ok, bueno, les cuento paso por paso. Aquí tengo productos que me hizo comprar el dermatólogo. Como les digo, es la primera vez que yo fui al dermatólogo. Ustedes saben que a mí no me salía ni un solo granito. Es que a mí no me salían granitos. Yo tenía la piel de que... Lisita, lisita, lisita. Si acaso me salía un granito al mes y se me quitaba. Luego, o sea, no se me quedaba ninguna marquita. Y la cosa cambió. La cosa cambió completamente. Porque así es la vida. Me empezaron a salir como tres granitos aquí. Y luego no se iban. Y luego salieron más abajito. Como que todo en esta parte. Y salían más y salían más. Y no se iban. Y yo dije, ay, si no se quitan en un mes más ya voy al dermatólogo. Y dije, no, creo que esto no se va a quitar. Y luego empezaron a salir como de este lado. Y luego se ve como que quieren salir de acá. Y yo dije, no, pues ya. Es momento. Y el bloqueador que me dio. No sé si es normal que se vea como esta textura. Como que seca la piel. No lo sé. Apenas estoy probando todo esto. Les voy a hacer un unboxing. Bueno, lo primero. Hágan de cuenta que primero necesitaba un gel para limpiarme la cara. Un jabón para limpiarme la cara. Y como yo ya tenía toda la línea de Clinique. Le dije al dermatólogo y me dijo que podía seguir usando esa. Porque ya la tenía. Y pues esas son caras y pues son buenas. Miren. Vean, esta es la línea de Clinique. Este es el jabón para lavar la cara. Este es un tónico. Este es una cremita de día. Y esta es una cremita de noche. Que esta ya casi me la acabo. Pero pues sí me va a alcanzar. Bueno, entonces me dijo que podía utilizar esa línea, ese jabón. Y aparte me hizo comprar otras cosas. Que una de ellas es esto de aquí. Atenúa marcas e imperfecciones. Ahí en la receta me dijo cómo usar todo. De que esto en la mañana, esto en la noche. Así, así, así y así. Luego este de aquí. Que aquí viene un gel limpiador de regalo. Entonces no sé si usar mejor este. O pues sí seguir con el de Clinique. Vean, este de aquí. Que este dice. Reduce barros, espinillas y puntos negros. Limita su reaparición. Pues no sé. No sé. Rutina anti imperfecciones. Piel con tendencia acnéica. O sea, ya valí. O sea, ya valí. Si soy piel con tendencia. ¿Cómo? Parece un trabalenguas. Si soy piel con tendencia. ¿Qué? Piel con tendencia. ¿Cómo? Tendencia. Piel con tendencia acnéica. Porque me dijo que como. Es que yo le estaba diciendo. Es que yo nunca me hice nada de la piel. O sea, yo nunca me cuidaba nada de la piel. Y no tenía ni un solo granito. En toda mi vida nunca me cuidé la piel. Y que no tenía ni un solo granito. Y me dijo. Pues. Por no cuidar la piel toda tu vida. Ahora está pasando esto. Y entre otras cosas. O sea, también el hipotiroidismo tuvo que ver. O sea, como que. Pues sí. Pues ya. Tenía que pasar. No sé. Bueno, no tenía que pasar. A lo mejor si hubiera cuidado mi piel. Desde antes. No hubiera pasado. No lo sé. Es que lo máximo que yo hacía era. Desmaquillarme y ya. Era todo. Y luego lo peor. Lo peor es que yo de verdad tenía la piel bien así. Y ustedes me decían. Miriam, pasa tu rutina. Pasa tu rutina. Y yo. Es que no hago nada. Y ahora. Valió. Que les voy a decir una cosa. Yo sé. Yo sé que hay casos muchos peores. Mi hermana ha tenido acné. Desde muy chica. Y acné, acné. De toda la cara. O sea, yo sé que hay casos peores. Pero como yo no estaba acostumbrada a tener ni un solo granito. Y de repente me empezaron a salir. O sea, sí es como una cosa diferente en tu piel. O sea, es diferente. Es un cambio. Es no. No estás acostumbrada. Pues. Bueno, miren. Es así. Y aquí está el gel que viene de regalo. Entonces yo sé que para muchas personas esto no se les hará nada. Pero para mí que no había tenido. Pues sí es diferente. O sea, sí es. ¡Ay! Este es el gel limpiador que viene. Pues lo voy a usar hoy. A ver qué tal. También me dio medicamento. Medicamento para el acné. Y es que todo esto de no maquillarme. Y de todo esto. Y del medicamento. Es por un mes. Y para mí esto es muchísimo. Y para mí esto fue como de cómo rayos no me voy a maquillar en un mes. Y por eso no quería grabar. Y yo dije ¿cómo lo voy a hacer? Pero lo bueno es que me dejó maquillarme pues los ojos y la boca. Y ya arreglándome como el cabello. Y como así. Siento que ya me veo como decente. Entonces tendrán que acostumbrarse. Y yo también. Más bien yo. A verme así todo un mes. Y luego el siguiente mes es mi cumpleaños. O sea, lo bueno es que esto va a terminar antes de mi cumpleaños. Según yo. Y aquí está el bloqueador con color. Es este. Pero me dejó una textura como rara. No sé si sea normal. Como que no me gusta con gb. De lejos no se nota. Pero de cerca como que se ve así como sabe. Y lo tengo que estar retocando cada tres horas. Ese es el asunto amigas. ¿Qué opinan? Y bueno. Entonces vean. Aquí está todo lo que voy a estar utilizando. Désenme suerte. Pues voy a hacer este constante. Voy a darlo todo en esto. Para que se logre. Siento que fui justo a tiempo. Bueno. Si hubiera ido antes mejor. Pero pues ya. Oigan. Y yo que acababa de comprar maquillaje. Y un bloqueador. Y no sé qué. Pues ya ni modo. Pero bueno. Pasando a otros temas. El día de hoy voy a hacer el súper. Porque hace un buen que no hago el súper. No tengo nada. Ahora sí que va a ser como casi casi desde cero. Te vas a vivir a un lugar. Porque hasta la sal se acabó. Que la sal es muy difícil que se acabe. Entonces como que sí va a haber varias cosas que tengo que comprar. Y con todo esto pues tengo que comer bien. También me dijo que no puedo comer lácteos. Ni comida chatarra. No sé cómo lo voy a hacer. Pero pues no puedo comer nada de eso. Y me di cuenta que yo sí como muchos lácteos. O sea como que me gusta mucho la crema, el queso. La leche podría soportar. O deslactosada se puede ¿no? Pero de la crema y el queso como que sí me gusta mucho. Entonces no sé qué voy a hacer. Tengo aquí. Ah no esto no es. Tengo aquí varias dietas. De las anteriores que he tenido. Como para copiar un poco. Y ver qué comer. Nomás se descarta lo de los lácteos. Para darme una idea de qué comprar. Pues en todas estas tres son tres. Y en todas estas dice de desayuno huevo. Aguacate, tortilla, verdura, fruta. Y les voy a decir cuánto es lo que gasté en el súper. Cuánto gasto en un súper viviendo sola. Para una sola persona. Bueno amigas. Ahorita en un rato pues va a llegar el personaje. Y me va a acompañar. Así que en lo que llega yo tengo que hacer unas facturas. Vamos a ello. Voy a apurarme con esto. Y en un ratito nos vemos. Ignoren todo el cochinero. Tengo un buen de ropa por acomodar. Y más por lavar. Pero ya ni tengo jabón para lavar. O sea, si hacen falta muchas cosas en el súper. Es que jamón sí se puede, ¿no? Se caduca muy rápido, ¿no? Nada de panela, nada de queso. Pero por ahí estaban las salchichas, ¿no? Por acá. Ontan las chidas. Ya la vi. Algo muy importante que voy a necesitar demasiado huevo. ¿No había de más? Abajo. Ahí. Mucho huevo. Limón muy importante en la vida. ¿Ya le pegaste? Ay. Pero como estoy probando el micrófono. Ahí está escondido. ¿Sabes si te escuchas? ¿Saben qué? Se me olvidó. Bolsitas. Se me olvidaron bolsitas que ya tengo. Ay. Pues ni modo. Pues se ven ahí más o menos, ¿eh? Más o menos los limones. No se ven tan chidosos, sí. ¿Esos no? No, pues estos son los que se ven mejor. Los de allá se ven... Ah, bueno. Oye, sí se está grabando bien. Es que con esa camarita no se tiene que hacer esfuerzo, ¿verdad? Se graba solita para donde es. Entonces, necesito frutas y verduras para mis snacks, para no comer chatarra. Entonces, es como mango, uvas y así. Que estos mangos se ven fuitos. Pero dice el personaje que por dentro están buenos. Eso creemos. Este, ¿no? Puede ser, ¿no? Uvas, uvas. No. Amigas, es que todas las frutas están bien feas. ¿Y ahora qué? Se cancela la fruta aquí. Mmm. Fresa. Ay, no. Amigas, necesito aguacate. Que yo creo que este va a ser el indicado. Y también necesito chile. Algo muy importante en mi vida. No, todo está bien feo. Mira. Bueno, o sea, hay unos que se pueden salvar. A que no muerdes uno de esos. Chile habanero. El personaje fue por una bolsa y solo va esto de aquí. Necesito espárragos. Bueno, sí. Espárragos. Soy una persona muy nutritiva. Ah, chocamos. Chocamos. Zanahorias, zanahorias, zanahorias y zanahorias. ¿Sabes qué? Jitomate. Es que sí faltan varias cosas, ¿eh? Varias cosas. Jitomate, cebolla, fruta, fruta. Va a ser una frutería porque está bien fea aquí el... ¿Cómo se llama el...? Ajá, pues sí, la fruta. Las uvas, las uvas. Sí quiero de snacks como uvas con sal, limón y tajín. Agarré papa y voy por el jitomate y cebolla. Estamos pasando por muchos pasillos de lo prohibido. Aquí hay muchas cosas prohibidas. Ah, pero miren, podemos agarrar tostadas sanísimo. Pero yo no sé por qué siempre están quebradas las que venden aquí. Siempre están quebradas. ¿Qué otras tostadas son buenas? Estas, las de misión, ¿no? Sí, estas no vienen quebradas como la sanísimo. No puedo agarrar tortillas porque no me puedo hacer quesadillas. ¿Qué hago? ¿Qué voy a comer? Este, de estos para hacerme chilaquiles. ¿Estos son como fit o qué? No, ¿verdad? Oigan, ya agarré uvas. Encontramos unas buenas. Agarré jitomate, tomate y plátano. Y plátano. Voy a agarrar muchos atunes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Como ocho? Diez. ¡Ah! Ay, oh my God. Bueno. Ay, papitas. ¿Qué saben qué? Yo vi en internet que hay unas papitas que son fit. A ver si las encontramos. Susana, ¿cómo se llamaban esas papas? Algo así, ¿no? Empezaban con ese. Unas papas que son fit. Encontré las papas. Encontré las papas. Bueno, yo creo que son como estas. Mira. Chips de jícama. ¡75 pesos! Las chips de jícama. ¿No había otros? Ah, mira, eran Susalia. Sí empezaban con ese. Creo que son estos. Ah, las Susalia cuestan 39 pesos. Pues sí, ¿no? De las de Susalia. Ah, pero como que hay varias, pero están escondidas. Mira. Susalia. Susalitas flama. Susalitas nachos. ¿Qué es ojalapeño? ¿Cuáles? ¿Estas? A ver, voy a agarrar unas de chips de jícama. Pues dos de las de flamas. Miren, agarré esta que es para el café. Que este es mi favorito de caramelo. Y voy a agarrar leche deslactosada. A ver qué tal. Nunca he probado yo la leche deslactosada. Entonces, pues no sé. Pero para ser licuado sigue así. Y ahora vamos por taquitos. De los que me gustan. Pero no les puedo poner crema. Así que voy a buscar solamente una salsa para echarle. Que están por aquí. Ahora estoy en busca de una salsa para los tacos. Este, frijoles y elotitos para el atún. No, no es cierto, no. Porque al atún no le puedo poner crema. Amigas, necesito chile, tajín, sal y la salsa. Que aquí, ¿qué hay aquí? Sal. No sé si volver a comprar de esta sal gigante que te dura como dos años. No, pues esta, la gigante. Ya no me puedo hacer pasta, ¿verdad? Pero pasta como con salsa de tomate a la boloñesa. Pero yo no sé hacer la pasta de tomate. No habrá una hecha. Pues esta, o agarro dos de estas, ¿no? Y de esta pasta. Ok, voy a agarrar este pescado, filete de pescado. Pero el que dice de muchas piezas. Ok, ya, este. Estos me gustan mucho. Agarramos carne molida para hacer la pasta a la boloñesa. Vean todo lo que llevamos. O sea, es un buen. Es un buen. O sea, siento que ahí no se nota tanto porque hay más para abajo. Pero sí, es un buen de cosas. Corre, corre, corre. Ay, no cabes. O sí cabes. No, no cabes. Ok, papel listo. Falta jabón. Y creo que ya casi acabamos. Es que, ¿saben qué? Ya es de noche. Y no queremos que cierren ya. Ay, no voy a caber por aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué? Doscientos sesenta y cuatro. Ah, sí cuestan las toallas, por si no lo sabían. Al final se ha dado. Esto dice sesenta y nueve. Ahora sí ya voy a ir a pagar. Vean todo esto. Agarré yo una chiquita para... Mira, mi amor, mi amor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuáles? Rositas. ¿Cuáles rositas? Esos. Eso no es rosita. Esto es morado. Es ropa. Esto es morado. Yo lo veo morado. ¿Qué color lo ven? No va a ser morado. Eso es morado. Bueno, vean todo esto. Ah, agarré una toalla chiquita para secarme la cara con esta. Para que sea específica para la cara, pues. Es fuchsia. Este es rosita. Este es rosita. Se logró. Muchísimo. Vean qué larga se nos está. Ya llegamos. De todo esto fueron dos mil seiscientos. Para todo lo que agarré siento que estuvo bien. Y todavía falta carne y pollo. El personaje y yo vamos a cenar pasta a la boloñesa. Entonces, mientras yo hago la cena, el personaje me va a ayudar a acomodar todo esto. Hay un desastre en la cocina. Lo intentaré arreglar. Es que eso todavía no lo puedo acomodar porque no sé dónde. Son demasiados toppers. Necesito acomodar toda la cena. Y eso será en el próximo vlog. Bueno, miren. Yo acá ando haciendo la pastita. Voy a poner la carne acá. Vean nomás, amigas. Esto ya está quedando. Aquí está la pastita. Y aquí está la carne con la salsa. Ya probé la salsa y sí sabe buena, ¿eh? Siento que se va a quedar bien. No, es que no sé si echarle otra de salsa. O sea, no sé si será poquito o sí está bien. Chéquense nomás. Ojalá sepa bueno, ¿verdad? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Excelente nuestra cena. Vamos a ver qué tal. ¡Ah, adocadense! ¡Qué rica! ¡Oye, sí sabe buena! Sabe así como las que venden, ¿verdad? Mmm, me gustó. Muy bien. Amigas, pues ya se fue el personaje. ¡Qué triste! Ya me puse pijama. La cena quedó muy rica. Me voy a hacer el skin care. Ya me tomé la medicina que me dio, que es media hora después de cenar. Entonces, pues ya toca hacer todo lo demás. Ya me lavé las manos. O sea, todo bien. Ya me dio sueñito la verdad. Pero pues toca hacer todo esto. Miren, déjenme acerco. Ya vieron, ya vieron. Pues ni modo. Esperemos que pronto mejore mi piel y que todo salga bien. Esta es tu señal para que vayas con el dermatólogo. Y si no te cuidas la cara porque dices que ya la tienes bien, cuídala. No importa que no tengas granitos. Lávatela bien y ponte cremitas. La rutina de esta de Clinique es muy fácil. Esa que les enseñé. Si no tienen como granitos, pueden hacer esa rutina. Y si tienen granitos, pues mejor vayan con un dermatólogo. Esa es mi opinión. Pero bueno, amigas. Hasta aquí voy a dejar el vlog de hoy. Nos vemos muy, muy, muy pronto. Bye. Bye.